A consecuencia del asesinato de George Floyd un hombre negro en Minneapolis a manos de un policía blanco ha ocurrido en Estados Unidos, están ocurriendo en Estados Unidos toda una cantidad de movilizaciones y protestas, ha habido saqueo, bueno ya en el vídeo anterior que se llama la farsa de Minneapolis te mostré algo de eso y en ese vídeo también te explicaba cómo es todo esto está armado y es falso porque el objetivo es justamente provocar este tipo de levantamientos y que esto se asocie con un hecho de racismo y no con lo que realmente está ocurriendo y es que hay hambre y desempleo, esto de la pandemia ha destruido las economías de todo el mundo, entonces ¿qué hacen? agitan asociándolo con el racismo que también es una locura pero agitan y provocan los disturbios, los desmanes, es decir un caos controlado. Fijate este vídeo que te voy a mostrar ahora, esto es un vídeo grabado por unos pibes en Dallas, esto es en Texas y te están mostrando cómo en medio de la nada apareció mágicamente un pared lleno de ladrillos. Yo recuerdo que en el año 2017 hubo una manifestación contra el gobierno de Macri, la movilización fue al Congreso Nacional y la noche anterior mágicamente aparecieron en las inmediaciones del Congreso containers con escombros. Es decir, es el mismo modus operandi. Esto para mí es una evidencia más de que claramente está todo armado, la cuestión es agitar para provocar el caos del cual yo ya te venía hablando en un vídeo anterior que me refería hacia lo que va a pasar en la Argentina dentro de poco. Esperemos que no, pero muy probablemente ocurra. Bueno, esto es lo que te quería mostrar, una evidencia más de que todo esto de las protestas lo están agitando porque quieren crear un caos controlado. Y te voy a pedir que en la medida que puedas lo difundas, lo compartas, porque de esa manera esto se desactiva, esto pierde fuerza. Muchas gracias por ver este vídeo y por compartirlo.